En el video de hoy, las chicas de Skibir y Toilet no me quieren invitar a jugar en su chung de Lucky Block Así que nos va a estar atacando un super Skibir y muy muy asesino Y vamos a reunir las fuerzas para poder derrotarlo Así que si quieren ver que es lo que pocha, os logré entrar a su chung de Lucky Block Y como derrotamos al Skibir y Toilet, no se despeguen de este video y comenten la palabra ¡Un chung de Lucky Block! ¡Rápido amigos! Suscríbanse al canal y dejen su like porque si no me va a explotar nuestro creeper Vean amigos, allá están las chicas Skibir y están en un chung de puro Lucky Block amigos Voy a ir, voy a ir a que me inviten, yo estoy en un bloque nada más solito, normalito amigos ¡Me caí! ¡No puede ser! Creo que apareció un cherno ahí, yo no lo sé O no lo sé, apareció una oveja amigos ¡No puede ser! Oveja, quítate, me has tirado Ahí está A ver, vamos a poner este bloque aquí Listo amigos, así ya no nos caemos Hay que conseguir mucha tierrita para ir con ellas Vean, yo creo que sí me van a invitar amigos Me van a invitar a su chung de todo Lucky Block ¡Sí, sí, sí! Así que vamos rápidamente a ver si me invitan Oh, vean, ya tienen ovejas Yo aventé a la mía amigos Es que mi oveja no estaba tan poderosa ¿Esto también nos sirve para poner camino? Creo que no Ay, no puede ser Tengo miedo amigos, tengo miedo de que algo me quieran Me pase aquí solito Yo siempre estoy con ellas, ellas son mis amigas No puede ser A ver, vamos para allá Vamos haciendo todo esto Listo, listo, sí Poco a poco lo vamos a conseguir amigos Necesitamos la tierrita y la maderita amigos Ahí está A ver Vamos a convertir esto en maderita Lo bueno que la maderita aparece Y nos da más posibilidad de llegar hacia allá amigos Nos hace más poderosos para llegar Vamos a poner de bloque bloque allí Listo, ahora tierrita Oh, ya casi llego amigos Estoy a mitad de camino Sí, 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 sí A ver Rápido amigos, rápido Necesito ir para allá Necesito ir Ya casi llego amigos Me falta muy poco Ahí voy, ahí voy, ahí voy amigos Ellas me van a aceptar Me van ¿Qué es eso? No puedo echar Es un esquiver y volador ¡Ah, no puedo echar! ¡Qué pacho! Me está atacando amigos Ay, ¿por qué? ¿Por qué me ataca? ¿Por qué ataca bebé no? Está atacando mi puente ¿Qué está tomando tanto? Ay, no puedo echar A mí no me venió, me venió Es de Benú Ayuda, ayuda, por favor Pero viene para acá No Me están... ¡Ah! ¡No puedo echar! ¿Por qué me está atacando ese esquiveri? ¡Es un esquiveri maloso! Ayuda amigos Ayuda, por favor No vengas para acá No vengas para acá, por favor Quiero que me vayan aquí No ¿Por qué no quieren que vaya con ustedes? Por favor, inviérlenme su chung Porque en realidad aquí es el peligro para nosotras Y este es un chung solo para mojar a alguien ¿Cómo, cómo? Pero soy su amigo bebé noop Ya voy a que se llego No vengas aquí Creo que ese esquiveri te quiere a ti Ay, ese es un peco del femenil No, no, no No amigos, rápido Hay que hacer... Están locas No sé por qué están diciendo eso, amigos Y yo soy su amigo bebé noop Allá voy Tú sigas atacando... Tú sigas atacando a él No vengas a molestarnos a nosotros, esquiveri No, 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 no Pero ¿por qué? Invítenme a su chung Ya casi llego No, no, aléjate No van a romper a chung Aléjate, aléjate No, no No sean malos... Esperen, esperen ¡Ah, me voy a meter! No Allá está, amigo Órale ¡Ah! No, no, no Mata una Que llegué aquí Ya nos está atacando por su culpa No No puede echar Por favor, esperen Déjenme pasar Soy buena persona Soy su amigo bebé noop ¿No recuerdan? Sí, eres nuestro amigo Pero vamos Mira cómo nos ataca, ve Me está atacando aquí Tú eres ofensivo No, no ¡Ay, ay! Cuidado ¡Ah! ¡No, mataron a Timmy! ¡Timmy woman! ¡No! ¡Puedo explicarme aquí! ¡No! ¡Ay, no! ¡No te cansé! No puede echar Creo que en serio Mis amigas De chicas esquiviris No quieren que vaya con ellas De verdad Solo quiere bebé noop ¡Ah! No puede echar No, amigo Lo que me faltaba Que no me quisieran Mis amigas De esquivirito Amigas ¿Ahora qué voy a hacer? No puede echar A ver, hay que quitar Todo esto, amigo Es esquivirito ¿Por qué me ataca a mí? Yo soy buena persona Soy un bebé noochito Muy chiquito A ver, hay que mejorar Nuestra Nuestra Esta, amigo Ahí está No puede echar Me sigue atacando Es muy maloso A ver, vamos a poner esto Necesito todo esto Hacer bloques, amigo Hacer una isla Y pedirles por favor Que me protejan Ellas son poderosas Aparte ellas pueden derrotar A los esquiviris Ay, me sigue atacando No puede echar ¿Cómo le hago para derrotarlo, amigo? Ya sé Le voy a tirar el ataque del salmón Ataque del salmón Ataque de la calabacha Ataque del salmón No puede echar Lo siento mucho No puede echar No puede echar con nosotros Pero te dejo esto Mucha suerte Oh Oh bueno, me trajo algo Oh, oh ¿Por qué cada que se juntan conmigo Las ataca? No puede echar Ya está pachando A ver, vamos a protegernos, amigo Ya tengo mucha maderita Me trajeron maderita Con esto Vamos a poder resistir, amigo Ahí se ataque Si no me quieren en su chung No importa Bebé no puede hacerlo Bebé no puede conseguirlo Cuidado, cuidado Está atacando, amigo Vamos a hacer una casa rápida De bebé no De maderita Protegernos, protegernos Es lo que necesitamos Ay, 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 ay Rápido, móvanse como locos, amigo Cuando los atajen con un misil Muevanse como locos Ay, ay, ay No puede echar Ay, y suban, suban, suban Ay, ay Rápido Ya casi terminamos de protegernos Ay, ay, ay No me da, no me da No me da Es esquivirito el Soy poder ocho Esquivo muy poder ocho ¡Aaah! Sí me dio No, no hay que hacerlo enojar Ay, ay, ay Hay que tapar Ahí está, amigo Puedo tapar, puedo tapar No me va a dar Ay, ay, ay Me cubro Listo Ay, no me va a dar, amigo Estoy cubriéndome Lo estoy consiguiendo Cuidado, cuidado Con ese esquivirito ¡Aaah! ¡No! Me está atacando Ahora por frente Ahí está De frente No me No me No me Podrá atacar ¡Oh! Ahora me quiero atacar Aquí, amigo Rápido, cierren, 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 cierren todo Ahí está Lo estoy cerrando rápido ¡Ay! Me está atacando por ese hoyo No puede Hay que cerrarlo Hay que cerrar esto rápido Ahí está ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo! ¿Qué pacho? Esto te lo manda a Cámara Woman Dice que te vio muy, muy, muy débil Y a ver si que salga algo bueno De nuestro ¡Aaah! 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 ¡La derrotó, amigo! No puede echar bueno Pero me trajo algo Ok Ya estoy seguro aquí, amigo A ver ¿Esto qué es? Es una Son unos Lucky Blocks No, pero no voy a poner Lucky Blocks aquí, amigo Me va a romper mi cacha A ver Vamos a ver Oh, ahí salieron cosas Oh, me salieron gatitos Me salieron gatitos y pociones de velocidad, amigo Ok Con esta de poción de velocidad voy a ir a pedirles Que por favor ayuden a Bebelop Tengo poción de velocidad, rápido Corran, corran ¿Dónde está el Skibri? Ahí está Ahí me quiero atacar, amigo Ahí está Amigach, amigach Por favor, me dejen entrar ¡No, ya vieron otra vez! 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 ¡Cuidado, cuidado! No No puede echar ¿Por qué no la...? Oh, ya las está atacando a ellas ¡Vean! No puede ser ¡No tocó la mala fuerte! ¡No es nuestro final! Les dije Oh Que no lo queríamos aquí Se está atacando ahora a ellas, amigo ¡Ay, ay! ¡Me quiero atacar a mí! No, ya no puede atacarme, amigo ¡Ahí está! No podrá atacarme Creo que estamos seguros ¿Qué está haciendo? Está aterrizando ahí ¡Vean! ¡Oye, tranquilo! ¡Skibri! ¡No, Skibri! ¡No nos hagas visto! ¡Tranquilo! ¡No nos hagas visto! ¡Le voy a pegar! ¡Le voy a pegar! ¡Toma, maloso! ¡Ah! ¡No puede echar! ¡No! ¡Mis gatos! ¡No! ¡Ah! ¡Mis gatos, amigos! ¡No puede echar! ¡Está rompiendo mi puente! ¿Qué le pasa a ese Skibri? ¡No puede echar! ¡Vamos, vamos, amigos! ¡Vamos para allá! No, necesito... Ya sé, les voy a decir que unamos fuerzas A ver Ahí está Vamos para acá ¡No, no, no, no! ¡Tenga miedo, tenga miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Casi me dio! ¡Oye, compañeras! ¡Ve algo muy sospechoso! ¡No quiere que vayamos con Bebe Nubi! ¿Por qué esperar? ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ay! ¡Estoy aquí! ¡Cúbrase! ¡Primero, cúbrase! ¡Cúbrase! Creo que... Creo que sabe que si nos juntamos Contigo, Bebe Nubi ¡Lo podemos estar derrotando! ¡Sí, por favor! ¡Oh, le dio! ¡Le dio! ¡Por favor! ¡Ya no me expulsen de su isla! ¡Hay que intentar derrotarlos! ¡Cuidado! ¡Está apuntándonos! ¡Muévanse para el otro lado! ¡Ay, ay, ay! ¡Con tanto sentido tienen! ¡No hemos conseguido casi nada! ¡Pura tierra! ¡No puede echar! ¡Hay que ser así con luchos ¡Para que no nos vea! ¡No, a ver, a ver, a ver, nos movemos así! ¡Nos está arruinando! ¡Nos está arruinando todo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Es muy poderoso! ¡Oh, my God! ¡No puede echar, amigos! ¡Me regresó a mi isla! Ok, tengo otra poción A ver, ¿qué tengo? Regeneración, curación instantánea Invisibilidad Ok, me voy a hacer invisible, amigos A ver Vamos a tomarnos esta Listo Soy invisible, amigos ¿Qué me puedo poner para que descubran dónde estoy? Ya sé Necesito una tierrita La tierrita que trae Bebe Noob Siempre es poderosa A ver Y sabrán que soy yo No se asustarán, amigos Ahí está Tengo una tierrita Vamos, córranlo No me ve el esquivirí Ahí está, véanlo Qué maloso es No puedo echar Corran, corran Me está atacando mi calza Yo lo que les digo Es de que hay que hacer que solo ataquen a Bebe Noob Ah, ok ¿Cómo lo vamos a hacer? Les parece muy bien Porque así solo vamos a sobrevivir No, no, no Porque ahí lo quiere Ahí lo quiere Nos trae mucha mala suerte Malosas, aquí estoy ¿Por qué están diciendo ese? Oye, esta tierrita que estoy aquí Vamos a salvar a Bebe Noob ¿Es esa tierra? Eso lo dijiste TV Web Es un fantasma Es un fantasma No, no, soy un fantasma Soy Bebe Noob Me tomé una poción de envichibilidad Oh, aquí tienen su bloque Si ya no lo ven Aquí tenemos otro chum ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, salió una lancha Pero eso no sirve nada Cuidado Escucho ruido Cuidado, cuidado Eso no funciona No tuvimos buena suerte con los Lucky Blocks No, se está atacando desde tu casa Bebe Noob Te digo que tú Quiero que se quiera a ti No, a mí no me quiere Te los juro que no Ay, no puede echar Necesito lechita ¿Tienen lechita? Cuidado, cuidado No vi, ¿qué pasó? Cuidado, aquí está A tu lado ¿Nechita? Sí, sí, sí Sí, sí, sí A mí me salió una vaquita hace rato Oh, gracias A ver Oh, oh, oh Me estoy atacando No, no, no ¿Para qué me quitan invisibles? Creo que sí me quiere a mí, amiga Creo que tienen que expulsarme La mejor forma de derrotar a alguien volador Es que tú también vueles Toma ¿Qué? Una batalla aérea Oh, salió algo, salió Hay que romper sus Lucky's ¡Tenete, tenete! ¡No! ¡No! ¡Se acabó todo! ¡No, no! ¡Yo la fui! ¡Yo la fui! ¡Veca tu isla! ¡Veca tu isla! ¡No, ya me voy! ¡Ya puedo echar! ¡Ay, no puedo echar, amigos! ¡Corran! ¡Por poco! ¡Ay, qué miedo, qué miedo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que cerrar! ¡Qué susto, amigos! ¡No puedo echar! ¡No, amigos! Necesito... ¿Cómo lo derrotaré? Necesito romper Lucky Blocks, amigos Puede que me toque una buena suerte aquí A ver, vamos a romper uno Armas Esto es... ¡Oh! Me tocaron manzanas de noche, amigos Y otros Lucky Blocks A ver, hay que agarrarlos Yo creo que con las manzanas de noche Me puede hacer poderocho, amigos Hay que tenerlas Tengo tres A ver, ¿y este de aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh! Ya vi qué es lo que es Es un calamar, amigos Ya lo maté A ver, vamos a poner otros más Ahí está A ver, que me toque algo bueno ¡Oh, me tocaron lobos! Lobitos, amigos Esto no sé qué sea Sopa de conejo No, eso no voy a utilizar ¡Oh, me tocó un diamante! A ver Vamos a agarrar este diamante Hay que meter cosas que no ocupemos A ver, no ocupamos esto 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 Estas sopas Aquí está el diamante, amigos Ok, les voy a decir que tengo diamante Que los Lucky Blocks Es la técnica para poder destruirlos Allí están mis lobitos ¡No! ¿Qué está haciendo? Está atacando, amigos ¡No, no! ¡No puedo echar mis lobos! ¡No! ¿Cómo? Pero ahora ya puede romper Antes no podía romper ¿Qué? No ¡Amigach! ¡Amigach! ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya está destruyendo todo Ya puede romper Ya puede romper las cosas Hay que ejecutar el plan Ay, la de alcohol ¿Cuál es ese plan? ¿Por qué estás aquí, Timmy Woman? Ya estoy escondida Aquí no me va a pasar nada No puede echar A ver, vamos a ver tu plan ¡No! ¡Tu plan se terminó! ¡Acaba de romper tu avión! ¡Yo lo saco! ¡Yo lo saco! Yo soy Constructora de aviones 5.5 Ok, ok, ok ¡Vamos, vamos! ¡Ataca el speaker woman! Ok, voy a ir yo ¡Vamos, vamos! ¡Hacerme suerte! ¡Allá va, allá va! ¡Suerte! ¡Allá va, allá va! ¡Vamos a ver esa guerra! ¡Allá va! ¡No nos veo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no lo puedo! ¡Otro, otro! ¡Vamos, vamos! ¡Allá va! ¡Allá va, cámara woman! ¡Vamos, cámara woman! ¡Tú puedes! ¡Allá va, allá va, allá va! ¡Ay no! ¡La segunda guerrillera al ataque! ¡Allá va, allá va! ¡Va volando! ¡No, se va! ¡Se va del mapa! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va de regreso! ¡Ahí va! ¡Es que son maniobras de piloto extrema! ¡¿Qué, qué, qué, qué? ¡Se va! ¡Se está lleno al vacío! ¡Se fue al vacío! ¡Creo que no sabía conducir muy bien! ¡Vente a mí! ¡Vente a mí! Ok, ok, ok ¡Ya voy! ¡Tengo piloto de aviador Iron Man! ¡Chica Iron Man! ¡Allá va, allá va! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ten cuidado! ¡Oh, oh! ¡Ya está el esquiviría, amigo! ¿Qué pasó? ¿A dónde se fue? ¿Desapareció? ¿Desapareció? ¡No la vi! ¿A dónde se fue TV Woman? ¿Se murió como camera woman? ¡Pasó como el tríngula de las bermudas! ¡Desapareció por obra del Espíritu Santo! ¡Es tu momento! ¡A ver, no! ¡Pero yo no puedo manejar! ¡A ver! ¡No, no tiene gasolina! ¡Yo no puedo! ¡Ahorita vas a poder! ¿Quieres ver? ¡A ver, ponle gasolina! Voy a intentarlo, ¿ok? ¡A ver, ahí está! ¡A ver! ¡Ay, qué pacho! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Aquí está TV Woman! ¿Por qué me la rompiste, malosa? ¡Es que... ¡Lo habían puesto mal! ¡Lo tenía que poner aquí derechito! ¡A ver, ahí está! ¡Listo, listo! ¡Ya puedo ir! ¡Es nuestra última espera! ¡No, perfecto! ¡Allá voy, allá voy! ¡Estoy regresando! ¡Estoy con ella! ¡Estamos con ella! ¡Modo batalla aérea! ¿Cómo la puedo destruir? ¡Allá voy! ¡Estréllate con él! ¡Estréllate con él! ¡Voy a ver si puedo estrellarme! ¡Ah, ah, todo! ¡Me caí! ¡No la pude dar! ¡Allá voy, allá voy! ¡Oh, ahí veo mi isla! ¡Ah, bebé no, bebé no! ¡Intenta estrellarse! ¡Oh, le di! ¡Le di una, pero no fue lo suficiente! ¡Oh, le di di! ¡Amigos! ¡Se va, se va! ¡No, me caí al vacío! ¡No! ¡Se fue! ¡No, pues! ¡Me quedé del otro lado, amigo! ¡Creo que esto es muy peligroso! ¡Ok, tengo una idea! ¡Hay que hacer todos nuestros aviones de guerra! ¡Y entre los cuatro! ¡Bueno, Camera Woman puede ver de lejos! ¡Voy, voy para allá! ¡Preparando! ¡Andamos preparando para que todos podamos estar saliendo! ¿Crees que puedas conducir, Camera Woman? ¿No seguirás siendo no? ¡Voy, voy, voy! ¡Voy a seguir siendo lo posible! ¡Ok, Camera Woman! ¡Te voy a decir una técnica que descubrí! ¡Si presionas la S, te vas para abajo! ¡Si presionas el espacio, subes hacia arriba! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Listo! ¡Eso ya entendió! ¡Ok! ¡Póngame tú primero! ¡Ok! ¡Voy a romper unos Lucky Blacks de su chunga! ¡Ok! ¡A ver! ¡Oh! ¡No salen cosas buenas! ¡Oh, no, amigos! ¡Me vas a caer un... ¡Ah! ¡Me aplasta un yunque! ¡Ok! ¡Ahí están nuestros aviones! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Me voy a comer uno de estos, amigos! ¡Ya están listos nuestros aviones! ¡Están disparadísimos! ¡A ver! ¡No tiene gasolina este! ¡Este! ¡Este tampoco! ¡A ver este! ¡Ya tengo gasolina! ¡Este este! ¡Toma! ¡Toma! ¡Este sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Prepárense para la guerra, compañeras Skibidy! ¡Ataque aéreo! ¡Que alguien haga el conteo que lo haga a Camerawaman! ¡Ella es la general de las mujeres Skibidy! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Fire! ¡Allá vamos! ¡Se cae la Camerawaman! ¡Me voy a comer! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Allí, ahí, ahí! ¡Está abajo! ¡No! ¡También me caí! ¿Se vieron? ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Me acabo de caída! ¡No, no! ¡Qué pacho! ¡Ahí estoy! ¡Estoy regresando del vacío! ¡Casi me muero! ¡No puedo echar, amigo! ¡Ahí está! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Lo veo, lo veo! ¿Quién sigue en el aire junto con Bebe Noob? ¡Soy yo! ¡Aterricé, aterricé! ¡No! ¡Aterricé siendo poderoso! ¡No lo sé cómo lo hice! ¡Amigach! ¡Creo que este no funciona! ¡Hay que romper más Lucky Blocks! ¡A ver! ¡Oh! ¡Está atacando! ¡Está rompiendo! ¡No, no, no! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No! ¡Romper, romper Lucky Blocks! ¡No! ¡Vamos a morir! Voy a ir a intentar... ¡Ahora! Yo creo que soy el mejor conductor... ¡Ahora, voy a ganarles! ¡Soy el mejor conductor! ¡Tú dispárale con esas! ¡Voy a intentar estrellarme contra él! ¡Aquí la voy a disparar! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Tin, tin, tirirín, tin, tirirín, tirín, tirín, tirín! ¡Babe Noob! ¡Babe Noob! ¡Allá voy! ¡Vame a un kamikaze! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le di! ¡Ah! ¡Le di! ¡Le lo dices! ¡Sí! ¡Le di! ¡Oh! ¡Aterrizo! ¡No me despedazaste! ¡¿Vieron lo que hice?! ¡Wow! ¡Claro! ¡Ya lo vi! ¡Yo vi cómo lo destruiste en el aire! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y tú, Tibi, guaman? ¡Yo lo dices aquí! ¡Wow! ¡Estuvo increíble! Oigan, creo que Camerawaman fue la única que perdimos porque cayó al vacío y ya nunca regrechó... ¡En una guerra! ¡Es una grabación! ¡Siempre va a muchas bajas! Oiga, ahora ya puede ser su compañera chica, Tibi, y... ¡Muy bien, Tibi! ¡Le vamos a tener que poner peluca! ¡Bienvenida a la escuela, chicas! ¡Oh! ¿Alguien viene ahí? ¡Oh, es Camerawaman! ¡Aquí estoy! ¡Logré sobrevivir! ¡Regresa como una heroína! ¡Aterriza, Camerawaman! Aterriza... Creo que no sabe aterrizar, por eso sigue volando. ¡Creo que sí! ¡Excelente! ¡Con la S, Camerawaman! ¡Con la S! ¡Voy, voy! Vamos a ver su aterrizamiento. ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Ok? Lo va a hacer mejor que las líneas estadounidenses, aéreas, fuerzas estadounidenses. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Lo va a conseguir! ¡Lo va a conseguir! ¡No! 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 Ok. Bueno. Al menos lo intentó. ¡Lo intentó! ¡Lo intentó! ¡Ah! ¡No me querés! Si me suscribo, si me suscribo, ya me suscribo, ya me suscribo, ya me suscribí. ¡Ahora soy más moñito! ¡Porque ya me suscribí!